Vamos a comenzar la grabación. Bueno, sí, podemos arreglar. Los que deseen, puedan y tengan acceso con la cámara, mejor. Nos conocemos, ¿sí? Porque este año vamos a estar en la virtualidad, me parece, nuevamente. No sé cómo les ha ido a ustedes. ¿Cursaron el año pasado la secundaria? ¿Terminaron? ¿Muchos de ustedes? Yo el ante año pasado. Ante año, ajá. Sí, profe, yo en 2020 terminé, gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Bueno, un año, un quinto año muy faro, me imagino, con todo esto. Bien, yo, sí, ¿alguien quiere decir algo? Sexto, para mí, un seguidor. Nacho, a ver, ¿puedes repetir? Para mí, un seguidor fue un sexto año. Ah, un sexto, claro, claro. Sí, perfecto. Bueno, un último año, podemos decir entonces, para incluirlos a todos. Muy distinto. Me imagino que sin viajes ni nada, así que, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner las pilas para darle para adelante. Me imagino que acá están las tres carreras que ustedes eligieron, las ingenierías, electrónica, electromecánica, civil. Les comento que una vez que termine el curso, arrancamos ya con las materias de primer año y los chicos de civil van a continuar conmigo en la parte práctica. En la parte teórica con el ingeniero Juan Páez. Los chicos de electromecánica van a tener con la profesora Fabiana Céspedes y los chicos de electrónica con el ingeniero Gonzalo Sosa. Nos vamos a dividir en tres y vamos a continuar el año entonces conmigo, los de civil. Bien, yo les había traído una presentación y ahora se las comparto, en donde primero hablamos de aspectos organizativos y luego arrancamos ya con la unidad número uno. Vamos a ver. Ahí la pueden ver. Sí, sí se puede. Bien. Sí, sí se ve bien. Vamos a poner. Esperen, me quiero sacar esto para poner la presentación. Así se ve en pantalla completa. Bien. ¿Ahí lo están viendo entonces? Sí, sí lo estamos viendo. Sí, pero... Perfecto. Bueno, ahí están mis datos, mi correo, mi teléfono. Bueno, tengo entendido que vamos a armar, todavía no he sido incluida, pero un grupo de WhatsApp para que tengamos una comunicación más fluida. Lo primero que yo les comento es que quedamos en claro con el tema de horarios. ¿Sí? Martes y jueves en este horario. Tienen tutorías con pares, o sea, con estudiantes como ustedes, los días sábados a la mañana, con Joaquín Trigo, en el caso de la comisión B. También tenemos el aula virtual. Les consulto si se han podido registrar. Sí, yo sí, profe. Buenas tardes, profe. Sí, yo sí me puedo registrar también. Ah, bien, Karen. Perfecto. Sí, es mejor que lo hagan. El que no pueda, el que haya tenido problemas en esta semana, por favor, pónganse las pilas, porque ahí en el aula, en el aula virtual, tenemos todo el material de estudio, también las tareas que ustedes tienen que hacer, ya les voy a ir explicando, y después las evaluaciones también, todo es por el aula virtual. Entonces, fundamental que ustedes se registren. Como les decía, va a haber un grupo de WhatsApp. Si ya está armado, seguramente me incluirán. Ya lo hablaré con los organizadores. Y, bueno, nosotros acá vamos a necesitar básicamente esto que sacan las fotos. Sí, útiles de geometría, un cuaderno, hojas sueltas, lisas, cuadriculadas, las que tengan. Sí, cualquiera son bienvenidas. Si son cuadriculadas, mejor. Si no, no importa. Hojas de las resmas, ¿sí? Cualquier papel lo podemos aprovechar. Calculadora científica, que me imagino que ustedes la tienen. Y si no, hay aplicaciones en el celular. ¿Sí? Hay una aplicación, hay varias, ¿no? Pero unas lindas, que simulan prácticamente la misma cara, digamos, de esta calculadora científica. Vamos a necesitar eso también. Y, bueno, la cartuchera, lapicera, lápices, colores, lo que es. Con un lápiz, una goma y el sacapunta andamos. ¿Sí? Todos los demás adornos que ustedes quieran, bienvenido sean. Básicamente, sí. Con el tema del grupo WhatsApp, nosotros ya teníamos un grupo con usted. O sea... Ah, usted estaba el año pasado. Sí, profe. Bien. Podríamos mandar el link a los chicos que se unieron este año y utilizar eso. Perfecto. Mejor, así estamos haciendo otro grupo. Bien, mejor. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Sí, el apunte de 2018 hasta 2020 es el mismo que vamos a usar ahora también. Sí, 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 el apunte del mismo, lo que va a cambiar, digamos, van a ser las actividades. Esas pueden variar, pero el apunte básico es igual. Bien, para este curso está previsto ver estas cuatro unidades. La más larga, la más larga es la unidad dos de lectores. Y, generalmente, esta unidad, la última, se ve, si es que llegamos, una parte, las primeras definiciones, nada más. Esos son los grandes temas para ver en este vídeo. Todo esto está organizado, chicos, en el aula virtual. Cuando ustedes tienen acceso al aula, van a ver que está dividida por cada unidad. Sí, ya vamos a mostrarlo si quieren. No sé si alguno no accedió. Pero, básicamente, serían esas unidades las que vamos a ver. ¿Cómo vamos a desarrollar este curso? Fíjense, vamos a tener el desarrollo de la unidad uno. Vamos a hacer una actividad que le vamos a llamar uno, de esa unidad, en la clase, conmigo. Y la actividad dos, la van a hacer ustedes solos, o si quieren trabajar con algún compañero, que conozcan, o que ya estén acostumbrados a trabajar mejor. Pero la van a tener que presentar en forma individual y subirla, digamos, al archivo, sacar una foto de lo que ustedes hagan y subir el archivo en el aula virtual. ¿Sí? Entonces, eso se va a repetir para cada unidad que nosotros veamos. Unidad uno, una actividad. Serían ejercicios en clase y otra serie de ejercicios que lo hacen ustedes, le sacan foto y lo suben en un archivo al aula virtual, en donde aparezca la tarea, ¿sí? Luego de ver la unidad uno y dos, de la misma forma, vamos a tener la primera evaluación. ¿Sí? La primera evaluación que va a consistir en ejercicios básicamente similares, digamos, o del mismo estilo, no igual, por supuesto, que los desarrollados en las actividades. Luego, seguimos con la unidad tres y cuatro de la misma manera. ¿Sí? Viene la evaluación número dos y los recuperatorios ya nos quedarían, eso queda como en suspenso. Para, generalmente, cuando comienza el curso A, ¿sí? Lo ideal es que ustedes aprueben las dos evaluaciones y ya estarían listos, cumplido con este seminario. Bueno, en el caso de no poder, bueno, hay una instancia recuperatoria, pero eso ya se les va a ir diciendo un poquito más adelante. ¿Sí? A ver, estoy en el ejercicio. ¿Alguien preguntó algo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Lo va entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, no lo encuentro al chat ahora. ¿Ustedes pueden ver el chat? Sí, está a la izquierda de la pantalla, de la opción para compartir pantalla. Ah, acá. A ver. Participantes. Yo lo cliqué y bueno, me desaparece, me desaparece. Ah, acá está. Bien. Ah, acá está el link del grupo de WhatsApp. Para que se agreguen los chicos que no están. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? No. Ese va a ser nuestro modo de trabajo, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar, como les decía, en las siete semanas, que en total son trece clases. Todo de manera virtual. A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahí está. Bien, acá ya se los había adelantado. Pero en esta aula virtual van a tener todo lo necesario para el desarrollo del curso. ¿Sí? Una recomendación que siempre busquen donde dice comisión B, porque el aula es una sola para las dos comisiones, ¿sí? ¿Saben que hay dos comisiones? Entonces, ustedes busquen. Si dice, va a estar dividido todo en unidades, ¿no? Unidad 1, que es la que vamos a ver hoy. Y ahí le va a decir actividad 1, actividad 2. Pero siempre yo les aclaro, digamos, que es para la comisión B. Una recomendación que nos hicieron es que, bueno, ahí también busquen ustedes, si por ahí no se sabe manejar en un aula, que hay videos ahí para explicar, digamos, cómo subir un archivo, cómo bajar el material de estudio, ¿sí? Todo eso está explicado. Igual es muy intuitivo. Y, bueno, yo me imagino que a la altura, a esta altura, de haber transcurrido un año, la virtualidad ya debe de estar un canchero, ¿sí? Igual, pregunten a mí, a los tutores, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera se solucionan. No se queden con la duda, no se queden con que no pude enviar la tarea porque no podía, no sabía. Esto es una recomendación muy importante. Bien, bueno, está ahí, es el tema de la... Sí, el aula virtual es la misma del año pasado. Funciona de la misma manera, sí. Moreno Germán. Digamos, aprovecho para comentarles que la gente que pudo rendir el año pasado el examen que les tomó en diciembre, sí, y aprobó, digamos, estaría ya aprobado de este seminario intensivo hasta la evaluación 1. Tendría que rendir la evaluación 2. Si alguien está en esa situación, ya tendría aprobada la evaluación 1. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, claro. Por ejemplo, por ejemplo, cuando no me pueda conectar algunas veces a la aula virtual, usted dice que hay una actividad que la hacemos con usted y a la otra la hacemos en la casa. Sí. En ese caso, ¿cómo haríamos los que no nos podemos conectar en el momento? Sincrónicamente, digamos. Y lo haremos asincrónicamente, pero ¿cómo presentamos todo por la aula virtual las dos actividades? No, no, no. O sea, la actividad que tienen que presentar ustedes es la dos. Siempre la dos. Bien. Entonces, digamos, la actividad 1, que la hacemos cuando estamos en la clase conectados en este momento, por ejemplo, ya no la hacemos en el caso de que la veamos por YouTube a la clase grabada. Claro, no, no, no hace falta nada más que la tienen ustedes copiada, ¿no? Traten de tener un cuadernito, como les decía al comienzo, donde tengan todo organizado. Ah, bien. Como práctica, usted solo hace la actividad 2, y después para los dos parciales, ¿sí? Las evaluaciones. Si usted no se puede conectar, por ejemplo, en este horario, esta clase va a estar grabada, donde ustedes ingresaron a las aulas virtuales que dice UTN, a un costadito, ahí dice clases grabadas, bueno, ahí la puede repetir, o en el caso de no poder conectarse, la ve ahí. ¿En el aula sale cómo subir, le saca fotos, la pasa en PDF? Sí. Sí. Sí, sí es así. ¿Ustedes saben cómo transformar las fotos en PDF? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Yo lo pongo en el guardo, o sea, pego la foto en el guardo, y luego ese guardo lo convierto en archivo PDF. Está bien. Es una forma. Hay otra aplicación, que se llama CamScam. CS. No sé si la vieron. Eso directamente, uno saca foto, y la convierte en PDF. Ah, no, no había escuchado de eso. Yo siempre hago como dijo la chica de recién, que lo pegan en un guardo, y lo voy a intentar como hizo usted. Claro, es una, ustedes se ponen a ver, a chusmear ahí en el Play Store, van a encontrar de todo. Una de esas que está muy buena, es esa, la que le digo, CS, CamScam. Scam, digamos, de escanear. Ah, bueno, el profe ya no me descarga. Sí, está muy buena, porque les permite ahí nomás, a la foto pasar, no tienen que copiar en Word, nada de eso. Pero, eh, se recibe cualquiera, aquí, Word, PDF, o directamente el Word con la foto, o sea, de alguna de las formas, que ustedes estén, que sepan, ¿sí? la idea es que lo pueden hacer, ¿no? Vamos a ver alguna otra pregunta. Sí, esa, esa es la aplicación, que dice, Mavi. Sí. Les facilito la vida, sí, es así. Está muy bueno. Bueno, profe, ya no, descarga, si, tengo más fácil, o tengo que desactivar otras aplicaciones, que no utilicemos, o Netflix, donde tengo que sacarlo. Sí, porque no van a tener tiempo ya, de Netflix, Uh. Ya, era para enero, Netflix, nada más. Bueno. ¿Alguna pregunta? A ver, ahora, alguna otra. Al Netflix no, bueno. no, yo tampoco lo elimino. Bien. Si no hay más preguntas de la parte, digamos, administrativa, de cómo vamos a trabajar, vamos a arrancar entonces. Esta presentación ya está subida ahí en el aula virtual. Si alguien quiere ir chusmeando mientras tanto, ahí la puede bajar. El material lo saco del mismo apunte que ustedes tienen. ¿Sí? Le agrego algunas fotitos para que queden lindas. ¿Cofre? Sí. Disculpe que le interrumpa. No, que en el chat están preguntando cómo serían los exámenes. Sí, sí, eso estoy viendo. ¿Cómo serían los exámenes? Bien. ¿Son escritos? ¿Sí? Los exámenes son escritos. Yo les doy en un archivo PDF, les habilito una tarea en el aula virtual. ¿Sí? Y luego ustedes bajan ese PDF, o lo ven en la compu o en el celular, lo desarrollan, ¿Sí? En una hoja, dos hojas, y luego lo escanean, o le sacan fotos, lo pegan, como me dijeron, y lo suben en una, en un espacio que va a ver ahí en la misma aula. ¿Sí? Donde dice tarea. Entonces, es importante que ustedes manejen los tiempos, que sean, que estén duchos en eso de cómo van a subir la tarea, ¿Sí? Que no esperen al día del examen, si les dicen de 8 a 10, por ejemplo, el horario, no esperen llegar a ese momento para recién aprender a subir un archivo, porque ahí se les va a caer el internet, no levantan la cámara, les pasa todo por ley de moda. ¿Sí? Sí, hay un tiempo. Son escritos, ¿Sí? Y se les dice, el examen va a estar habilitado. Pongamos, de 8 a 10, de la mañana, o de 10 a 12, tal día que acordemos, entonces, ustedes van a entrar en ese horario, lo van a descargar, como les decía, y lo hacen, sacan foto, y suben esas imágenes, en esa tarea. Eso es todo. ¿Sí? Y hay un tiempo, esa tarea. Sí, como que tuviéramos presencialmente, así, lo haces y listo, y preguntan sobre el tiempo, y todo eso, es como que tuviéramos presencialmente. Claro, nada más que están, o en su casa, tranquilitos, y, bien, ¿dónde se encuentran las diapositivas? Este PowerPoint está ahí en el campo. Yo tengo una computadora, que no cuenta con cámara, ¿un inconveniente para qué, Nahuel? ¿Para los exámenes? ¿Las evaluaciones? Para la clase, no, no hace falta que se conecten, que si pueda conectar con cámara, así como Lucas, se lo estoy viendo, lo hace. ¿Sí? Pero para las evaluaciones, no hace, o sea, va a necesitar una cámara, para sacarle foto al examen, a los que ustedes hagan la hoja. ¿Se entiende, Nahuel? No tiene que estar con la cámara prendida, mientras está, haciendo el examen, si se refiere a eso, no hace falta, estar con la cámara encendida. De una profe con usted, no más pasa eso, creo, porque los otros profes, bueno, no creo que tengamos los mismos profes, pero nos hacían prender la cámara para los exámenes. Sí. Incluso nos hacían fijar la hoja, o sea, apuntar la cámara hacia la hoja, y eso. Claro, nosotros nos hemos manejado de esta manera por ahora. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe, puede continuar con... Bien, acá está, me aparece igual en el chat. Bien, bueno, acá, como introducción, ustedes leen el apunte, les habla sobre los fenómenos físicos, o sea, los fenómenos que nosotros necesitamos estudiar, y en este curso va a ser, es como decir, metemos la nariz en la física, olfateamos algo, ¿sí? Y luego en física uno, y en física dos, vamos a ir desarrollando y estudiando distintos fenómenos. Acá, por ejemplo, en las fotos están algunos. No sé si se alcanza a ver. Yo tengo ahí uno de lecho. Se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Bien. ¿Ustedes ven completa la presentación? ¿O ven ahí? Sí, profe, vemos. Está todo bien. Ah, bien. Perfecto, bueno. Entonces, acá yo les puse algunos de los fenómenos. ¿Ven? La caída de los cuerpos, ahí de la torre de Pisa. Cuando uno habla, grita, no sé si han ido al Talampaya, y se producen los ecos, si han tenido esa experiencia. Acá, en este lago que se ve lo mismo que hay para arriba abajo, hay una reflexión ahí, lo mismo que pasa en un espejo, ¿sí? atracción acá, de elementos metálicos por un imán, el tema de los rayos, ¿sí? Cuando caen entre las nubes, digamos, en la Tierra, cuando se da ese fenómeno, y el arco iris, ¿sí? que vendría a ser la refracción de la luz, ¿sí? Que la luz del sol atraviesa las gotas, la luz se descompone ahí. Otro fenómeno de refracción de luz es cuando ustedes ponen una lapicera dentro de un vaso con agua, y la ven quebrada, ¿sí? ¿Vieron ese fenómeno? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, esos son algunos fenómenos físicos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? No en este curso, sino a lo largo del desarrollo, digamos, de la carrera, ¿no? En el caso nuestro, las ciencias básicas. Y acá, yo les quería comentar dos cositas importantes. Que por un lado están los científicos, ¿sí? Que son los que observan estos fenómenos, los estudian, comienzan a plantear hipótesis, dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa si llueve más, llueve menos? ¿Qué pasa si pongo un animal más grande, más chico, en vez de clavos pongo madera? ¿Sí? Hacen experimentos, miden, sacan conclusiones y generalmente, digamos, establecen ley. y entonces nos dice, bueno, ¿de qué depende la atracción? Bueno, será con fenómeno, el magnetismo, con elementos de hierro, el aluminio no le hace nada. Si dependerá de la distancia a la que se encuentra el imán, ¿será mayor la atracción o menor dependiendo de la distancia? ¿Sí? Entonces, de observar y medir, sacan esas conclusiones y establecen leyes. Eso sería básicamente como muy resumido lo que hacen los científicos. Y nosotros, como ingenieros, ¿sí? Nosotros tenemos esa, o sea, lo que tenemos que hacer en esta carrera y lo que van a hacer ustedes durante la carrera es justamente conocer esas leyes, conocerlas, ¿sí? Todas las leyes que salen de los fenómenos y que han sido estudiadas por estos científicos, ¿para qué? Y para poder diseñar, para poder crear, para resolver problemas, para tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo yo cómo se mueve el agua en una manguera, ¿sí? ¿Qué pasa si esa manguera yo la disminuyo, la hago más chiquita, más, de un menor diámetro, un mayor diámetro, ¿qué pasa con la velocidad del agua? Si yo conozco esas leyes, puedo, por ejemplo, diseñar alguna tubería, alguna, alguna solución para la sociedad en el caso nuestro que vivimos en La Rioja, que nos falta agua, cómo extraer agua de un pozo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a estar el trabajo nuestro? ¿Sí? Y el estudio que nosotros iniciamos hoy, en este curso intensivo, porque dura poquito, y vamos a meternos en tratar de conocer estas leyes, ¿sí? Y vamos a resolver problemas y todo lo demás, ¿pero por qué? Porque las necesitamos como ingenieros para más adelante hacer esto que les digo, ¿sí? Si ustedes no conocen estas leyes de la física, muy difícil se les va a hacer poder diseñar o crear algo. Ustedes, futuros ingenieros, pueden llegar a resolver el problema que la sociedad riojana tenga, por ejemplo, con el agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los ingenieros? ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno, nosotros ahora, en este curso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en los zapatos, acá como dicen, en los zapatos de los científicos, para conocer esas leyes. Cuando cursen en la física 1, van a tener una parte que es el laboratorio, que es bastante interesante, porque ahí pueden medir, pueden, los fenómenos los estudiar un poco más divertidos que en una clase como esta, ¿sí? Pero, para saber esas leyes, para desmenuzar, para saborear esas leyes que rigen a los fenómenos físicos. Entonces, yo quiero que les quede claro que yo necesito que sepan esas leyes para poder después, más adelante, trabajar como ingeniero. ¿Sí? Bueno, y acá les pongo las tres para que no se enojen los químicos y los matemáticos. la matemática es auxiliar, es la prima de la física. Y muchos reniegan, pero nos ayuda muchísimo para resolver los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, alguna solución de algún material. Ustedes pueden crear o diseñar algún edificio o inventar algo, ¿no? Un nuevo material que sirva para, no sé, por ejemplo, para que le pongamos a las losas para que no pase cuando llueve y que sea mucho más económico que lo que hay. ¿Sí? Todas esas soluciones, todas esas cosas van a surgir del estudio, de conocer los fenómenos que se dan en la naturaleza, ¿sí? Palparlos, todo, que es lo que vamos a hacer en la carrera. Y, bueno, y de ahí quedan las puertas abiertas para cada uno volar con su imaginación. ¿Sí? Yo me llevo mal con la matemática. Sí. Sí, sí, sí. Es algo, no se preocupen. La matemática tiene una pobre, pobrecita, tiene una mala fama que viene ya desde la primaria, no sé si desde el jardín de infantes. El único momento que les gusta la matemática es cuando cuentan los caramelos. Y después ya chao. Se olvidaron de la matemática y ya la odian. Pero, bueno, nosotros tratamos de, ¿cómo les puedo decir? La van a tener que querer. Así de una. Le van a tener que tener amor porque nos va a servir mucho. Denle mucha bolilla al profe de matemática, aprendan, generalmente son muchos procedimientos, ¿sí? Que si ustedes los tienen bien presentes y son bastante ágiles con eso, les va a facilitar el tema de trabajar en la física. ¿Sí? Nosotros vamos a resolver muchos problemas. y por ahí aplicar una ley física es uno de los pasos en todo lo que implica resolver un problema. ¿Sí? Un paso es entenderlo, razonarlo y decir, ah, bueno, voy a aplicar esta ley física. Y después lo que tienen que hacer es despejar, aplicar encontrar el valor de la X, ¿sí? Resolver una cuadrática, qué sé yo, aplicar un caso de factoreo, racionalizar, no sé, ese procedimiento matriático. Claro, también. Un vector, trigonometría, todas esas cosas de matemáticas nos van a servir como herramienta, digamos, como ayuda en nuestro en nuestros pasos, en nuestros pasos, digamos, en nuestra tarea de resolver un problema. ¿Sí? Pueden entender el problema, pueden razonar, pueden decir, ah, voy a aplicar esta ley física. Listo, pero si no saben matemáticas no pueden llegar a la solución. ¿Sí? Y de ahí la solución me va a decir, bueno, cuando yo ya resuelvo matemáticamente, ahí decido, ah, bueno, tomo este valor, descarto este, ¿sí? Como decía ahí la compañera, el tema de trigonometría, triángulo, seno, coseno, no sé si se acuerdan, si lo han visto, también es muy útil. Y cada cosa que nosotros necesitemos de matemáticas, ¿sí? Y en el caso del curso que es específicamente de física, igual yo lo tomo, hago como un breve repaso y arrancamos a donde se aplica en nuestro caso. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. Muy bien. Bueno, ahí también en el apunte van a ver que hay una clasificación de las ciencias naturales y a su vez de la física, ¿sí? De acuerdo al fenómeno que se está estudiando, hay una clasificación, hay como partes de la física, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con esta, la mecánica, donde vamos a ver la estática, la cinemática y la dinámica. Fenómenos que tienen que ver con el movimiento acá en cinemática, sin incluir las causas, que serían las fuerzas, la dinámica, que sería ya metiéndole las fuerzas ahí al movimiento, y la estática es el estudio de las fuerzas que están equilibradas, muy importante para los civiles, por ejemplo. Yo no quiero que se me caiga un puente, un edificio, necesito que las fuerzas estén todas compensadas, que las vigas apliquen una fuerza que me sostenga una losa, por ejemplo. En el caso de los drones, también, para que adquiere un vuelo hermoso, también tienen que estar equilibradas las cosas. ¿Sí? Eso, entonces nosotros, esta partecita que está remarcada con rojo, es lo que vamos a chusmear, digamos, por decir, o introducirnos en este curso de nivelación. en física uno, vamos a ver más en detalle esos mismos temas. En física dos, ya van a ver electricidad, magnetismo, ¿sí? En física también vamos a ver óptica, acústica. Entonces, esto que está en rojo, vuelvo a repetir, sería lo que vamos a ver nosotros. Someramente, ¿no? Una introducción. Bien, recién arranca entonces la unidad uno que se trata de la medición en la física. y lo primero que tenemos que decir es hablar de qué es una magnitud física. Bueno, acá, como les dice, para descubrir esas leyes, ¿se acuerdan que les decía? Los científicos estudian los fenómenos y llegan a las leyes. ¿No? Bueno, en ese trabajo que hacen tienen que medir, llevar a cabo mediciones para poder estudiar el fenómeno y decir de qué depende una cosa de otra, tienen que realizar mediciones. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es una magnitud física? Fíjense, es una propiedad o un aspecto observable de un sistema físico y que puede expresarse con números. Ahí está más con números nada más. Por ejemplo, el largo, el largo o la altura de donde cae un cuerpo, por ejemplo, en el fenómeno que les decía del vaso con agua y la lapicera que se dobla, ustedes parecen que ven que se dobla, bueno. ¿Qué ángulo, por ejemplo, si yo pongo agua o pongo otro líquido? ¿Cambia el ángulo o no cambia? Bueno, entonces ahí esas serían propiedades o aspectos observables del sistema físico. ¿Sí? El largo, el tiempo que tarda, ¿sí? Algo, el tiempo que tarda en caer desde el pecho hasta el piso, en girar la tierra en su eje o alrededor del sol, ¿sí? Todas esas cosas son aspectos observables y que se pueden llevar a números, ¿sí? Se pueden expresar con números. Algo que no sería una magnitud sería, por ejemplo, el cariño, un cariño que le tengo al gato, al perro, o a mi novio, novia, lo que sea. Eso no lo podemos llevar a números. Yo puedo decirte que te adoro, te quiero un montón hasta el cielo ida y vuelta, pero no lo puedo poner en números, ¿sí? Entonces, eso no es una magnitud. ¿Sí? Lo que, entonces, la magnitud, vuelvo a repetir, es algo, una propiedad del fenómeno que nosotros estamos estudiando o observando que la puedo expresar en con números. La unidad 1 se llama medición de la FIS. No sé si está viendo la presentación. Ana, Valentina. ¿Estamos, chicos, entonces? De este fenómeno que nosotros observamos y para poderlo estudiar y sacar las leyes que nos rigen de qué depende el tiempo que tarda en caer un objeto, de qué depende la fuerza de atracción del imán con los clavos, si está lejos, si está cerca, bueno, yo tengo que medir, ¿sí? Y tengo que observar, en este caso serían distancias, longitudes, tiempos, algo que lo pueda expresar y a su vez a esas magnitudes yo necesito medir. Es lo que viene ahora. Por eso acá les dice es un proceso fundamental para la FIS. La medición. No sé si ustedes por ahí han tenido experiencias con medir, con tomar un instrumento y medir. A ver, coméntenme. ¿Qué midieron? ¿Midieron algo alguna vez? Sí, medíamos cosas simples en la escuela. Por ejemplo, o sea, utilizábamos un caso más simple, yo me medía todos los días para ver si crecía o no. Ajá, la longitud. Bien. En la escuela también medíamos cortes, porque estábamos en clase de artística y teníamos que cortar ciertos centímetros para hacer las cosas que hay. Bien, longitudes serían cargos. A ver, ¿alguien más que haya tenido experiencia con medición? ¿Con medir algo? Yo tuve que medir la nivelación si estaba, digamos, plana en una madera para lijarla hasta que quepa en una, ¿cómo se llama? En una para que se enreden la, ¿cómo se llama esta planta? Ya me olvidé. La enredadera. Ajá, la enredadera. De toda la vida. Ajá. Tengo que anivelar la vida en la planta para que encaje en la estructura. Ah, bien, bien. O sea, usted midió la, que esté, digamos, a cero grados. Sí, a cero grados, con, sí, con la gotita. No regla con la gotita, sí. Eso, con el nivel. Bien. A ver, ¿alguien más que me comente? Y un, qué sé yo, un tornillo con un calibre. Nosotros cuando íbamos al colegio, íbamos a un colegio industrial, así medí con el calibre la profundidad de la rosca, la rosca interior. Bien. Y también el diámetro que tiene el tornillo. Bien, Tommy, muy bien. O sea, longitud también. Con el calibre, bien. ¿Alguien más? Con el multímetro. A ver, ¿qué ha medido con el multímetro? ¿Quién habla? Yo, Germán Moreno. Germán, a ver. Medí el voltaje que tiene una batería de 9 voltios convencional y el voltaje que, digamos, se pierde o se genera o pasa por un circuito simple. Ah, bien. Las caídas de potencial, te di. Claro, como cuando, por ejemplo, si conectamos dos pilas AA, cada una tiene 1,5 volts, entonces harían 3 voltios. Pero el foco que enciende con eso consume un 2,5 voltios. Ajá. Entonces, se opone más resistencia. Si le agregamos dos pilas más o usamos directamente una batería de 9 voltios, el foco va a prender con mayor intensidad. Bien, bien, con el multímetro, bien. Yo, profe, me di la temperatura con un termómetro y de ahí no tengo buena experiencia como los chicos, solamente con la reglita ahí en una hoja y nada más. Está bien, sí, todo depende de por ahí la oportunidad, si en la escuela lo hicieron, por ahí en la casa algún familiar, el papá, la mamá, trabaja en algo que ahí no más les pide que sean ayudantes. también en boxeo nos hacían medir que cada uno tenga su medición del peso que llevaba para poder entrenar cada uno tenía que tener cierto peso y podía hacer cierta actividad no medían constantemente. Ah, bien, ahí no se podía comer un lomito porque sonaba. No, no podía. Bueno, bien, bueno, sí. No sé si también cuenta esto como los chicos son tan más inteligentes. Tuve dibujo técnico en la escuela del año pasado en la que iba y también era y la profesora tiene un ojo increíble porque tan solo miraba y decía que estaba mal algo o tenía que tener el tablero ese grande y estaba ahora haciendo eso, los dibujos y todo. Bueno, sí, para dibujar una pieza tiene que medirla y transcribir eso con las vistas y todo eso para que se entienda. Bien, bien. Sí, otra experiencia con medición de los tubules. Bien. A ver, ¿qué más? Profe, en el taller cuando ajustamos la tuerca para medir los kilos que le agregamos con el torquímetro. Ah, el torquímetro, bien. ¿Y qué ajustaba? A ver, ¿qué tuerca? De el motor. Ah, ¿la tapa? Sí. ¿La tapa esa de los cilindros? Sí. Ah, bien, bien. Sí, si uno se pasa, la rompe, ¿no es cierto? La rosca y si la deja medio floja, se quema la junta. Claro, eso tiene que tener los kilos necesarios para que se mantenga el motor, bien. bien, bien. Yo, a ver, en los juegos, ¿qué dice? Medía los metros que estaban los enemigos. Ah, en un juego, bueno. ¿Y qué uso? La verdad que no, no tengo idea de ese juego. Profe, hay muchos juegos que tienen caídas de balas, muchos juegos de armas. con la cinta métrica, dice. Bien, con la cuna. Bien, bien. Sí, ¿alguien más iba a hablar? Sí, profe. ¿Cómo vas con mi tío, dice? Sí. Profe, bueno, yo soy vinculado por el estopógrafo y ahí también trabaja con longitudes, ya sea la más simple con la cinta de agrimensor, también con niveles ópticos que medimos distancias horizontales, verticales, y a través de la taquimetría podemos determinar distancias horizontales. Así también como conversión de unidades de metros a metros cuadrados, cúbicos para un corte y relleno, o también a hectáreas, pasar los metros cuadrados a hectáreas y ya con aparatos más certificados. Pero todo en medición también, el tema de resistencia también en la parte de física, pero así es lo que vos. Bien, bien. Sí, sí, algunas escuelas como me comentan, sí, lo hacen, los topógrafos, muy bien. Las escuelas técnicas también, y por ahí como leía, trabajaba en las obras acá un compañero con el tío, sí, depende de la oportunidad, el tío Dolito para sacar las pendientes, sí, muy bien. Tiene mucha experiencia en medición, ¿sí? Bueno, entonces, eso que ustedes han vivido, ya lo, o sea, cuando ustedes miden, ¿sí? Lo que obtienen es como les dice acá, un número y una unidad de medida. Por ejemplo, cinco metros, dice acá, o si me hablan de un diámetro, tantos milímetros, tres milímetros, dos milímetros, el diámetro de un tornillo, la profundidad de la rosca, también en milímetros, también pueden ser pulgadas, tantas pulgadas, ¿sí? O si usaron el multímetro en volts, como dijo el compañero, ¿sí? O por ahí se han medido la resistencia de algo en ohm, ¿sí? O por ahí medían la inclinación, según lo que leí con el teodonito, en grados, ¿será? O en radianes, ¿sí? Pendientes, dice, a ver, ¿en qué medían las pendientes? ¿En ángulos? Acá, Ana Valentina, ¿sí? La cosa es que siempre del proceso mismo de medición, ustedes sacan el número y una unidad de medir, ¿sí? ¿Y cómo? ¿De dónde saco eso? Ah, sí, en ángulos. Bien, y veíamos si tenían bien la pendiente para los desagües. Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes miren, lo que obtienen es un número y una unidad de medida. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cálculos, en física, uno, cuando ya no, también, llegamos a calcular el tiempo por número y una unidad de medida. el número solito pelado o así en física no sirve. Siempre tienen que tener número, unidad de medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una magnitud física. ¿Sí? Acá la que les había puesto es la presión, ¿sí? Milímetros de mercurio, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que ustedes están haciendo en ese proceso de medir o lo que vamos a hacer si no lo han hecho o lo que se hace es comparar. Simplemente eso, comparar. ¿Pero con quién comparo? Con cierta cantidad, ¿no es cierto? De esa magnitud que se toma como patrón de referencia. Por ejemplo, si yo digo que estuve midiendo con la ruleta, con la cinta métrica que me dicen, yo medí cinco metros, cinco M, eso significa cinco metros, eso implica que yo tengo cinco veces el valor de un metro. ¿Sí? Y ese un metro es una referencia que ha sido establecida, que la aceptamos todos. ¿Sí? Para nosotros el metro es lo que tiene la regla, esa larga, ¿sí? o cien centímetros, la hemos aceptado. Podría ser una unidad de medida estándar. Claro, es algo aceptado, una estándar, un patrón, una referencia. Entonces, cada magnitud va a tener un patrón, una referencia que va a ser la unidad. Y nosotros cuando medimos algo, vamos a decir cuántas veces tengo de esa unidad. En este caso, en el ejemplo de la longitud, estoy diciendo tengo cinco veces un metro, que es la unidad. En el caso de los volts, tengo nueve veces un volt, que es la unidad. ¿Sí? Y esa referencia se establece. Los científicos de todo el mundo hacen reuniones, y establecen, deciden entre todos cuál va a ser ese patrón. Y ahí después lo distribuyen, digamos, para el mundo. Según lo que ustedes me han comentado, ¿no es cierto? Para nosotros medir necesitamos estas tres cosas. la unidad de medida que sería la que dijimos que se establece con el patrón, el instrumento que muchos han usado, una regla, la simple reglita que nos decía la compañera, ese es un instrumento. El voltímetro, el multímetro, el teodolito, el calibre, el termómetro, son todos esos instrumentos. Y a su vez, el observador adiestrado serían ustedes, tienen que saber cómo se miren, porque no es cuestión con la simple regla, también yo tengo que saber medir, tengo que saber ubicarme frente, no mirar de costado porque voy a ver unas rayitas más, unas rayitas menos. ¿Sí? Por eso hablamos de un observador adiestrado, que sepa usar el instrumento e interpretar esa medida. Y vamos a hablar de los patrones. fíjense que acá, en esta imagen de un libro, ¿qué patrones se usaban antes? ¿Sí? En el siglo, antes del siglo XVIII. Miren, la yarda, el pie, la pulgada, que ahora si ustedes se escuchan, se siguen usando, pero ya estableciendo una equivalencia con el metro, ¿no? Esos patrones, fíjense, eran arbitrarios, o sea, se tomaban del rey, por eso aparece el gordito ahí con la corona, y vamos a medirle el brazo del rey y vamos a decirle yarda. Entonces, las distancias las vamos a medir en yarda, que van a ser cuántos de estos tiene la longitud, o pies del rey. Tomamos la medida del rey, del pie, le medimos y decimos, bueno, todo lo que nosotros miramos como longitud van a ser X veces esta medida. ¿Qué sé yo? El escritorio donde uno está o la mesa puede tener cinco pies, cinco de esas que están ahí. O si quiero medir algo más chico, en vez de tomar el pie del rey, tomo el dedo, la pulgada. ¿Qué problema les parece que pueden tener estos patrones? Todos cambian de persona a persona. Que no son tan exactos. Ajá. No son tan exactos. ¿Qué más? Que todos cambian de persona a persona. hay gente que tiene el pie más grande, el pie más chico. Pero digamos, no es cualquier persona la que tomamos la medida, es del rey. ¿Sí? No es que tomamos el pie de otra persona, sino tomamos como patrón al rey. Al rey de España, por ejemplo. Es que, por ejemplo, si el pie del rey de España mide, no sé, treinta y un, treinta y dos centímetros y medimos treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, es un poco más laburioso que tener una medida más redonda, por así decirlo. Por ejemplo, si mide treinta centímetros, sería más fácil calcular. Bien, bien. Acuérdese que hasta acá, estos padrones que se tomaban antes, no existían los centímetros. Esto se establecía para poder medir, para decir, a ver, yo quiero comprar tela. ¿Cómo te vendo la tela? ¿Cómo la mido? ¿Cuánto de tela? Bueno, cuatro pies de tela. Una yarda de tela. ¿Me entiendes? Quiero comprar una madera que tenga un espesor de una pulgada, de esa medida del dedo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Y si el rey se muere? Y hay que cortarle el pie para medirte. Aparte, cuando quiere ir a comprar algo y tiene que llamarlo al shake y me venga a medir las cosas. Vamos a dejarle la patita marcada en algún lado también, ¿no es cierto? Pueden hacer objetos con la medida del pie del rey o de su brazo. O cosas así. Bueno, esos patrones se usaban antes y tienen esas dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo soy un país independiente, yo vivo, no tengo las mismas comunicaciones que tenemos ahora, ni sabemos quién es el rey de España. en mi país, ni sabemos cómo se mide porque estamos en otro lado, ¿sí? Entonces, no es algo global, no es algo que se usa en todos lados, ¿no? dificultan el comercio, ¿ven? Si no es algo que se use a nivel del mundo, se complica el comercio. Acá, lo que dijo el compañero, problemas para las medidas chichas o grandes, ¿sí? Como decía el compañero, si el pie del rey tiene 32, yo quiero la mitad 16, la mitad 4, y así, no es lo mismo que decir 10, 20, más redondo, como dijo el compañero. Bien. Bueno, esos patrones entonces se establecieron en un momento y tenían todas estas dificultades. Entonces, por eso el mundo, cuando empezaron a reunirse más, cuando los avances, digamos, siglo XVII y XVIII, ¿no? La ciencia iba progresando un poco a pasos más veloces, ¿no? vieron la necesidad de hacer una reunión, de establecer un patrón que nos sirva para todo el mundo. Y ahí es donde nace lo que se llama el metro patrón, que fue en Francia, ¿sí? Donde está incluso ese ese pedazo, digamos, de platino, usaron un metal que no se altere con la temperatura, ¿sí? Ustedes saben que la temperatura dilata los materiales, bueno, se trataron de usar un metal que no, a que no le suceda eso, y ahí en ese pedazo de metal se hicieron dos marquitas y dijeron esto va a ser un metro. ¿Y de dónde sacaron la idea? Bueno, como ya sabían la medida que había de un meridiano, ¿ven? Ese es un meridiano, serían estas líneas imaginarias que se usan, que van desde el polo norte al polo sur, bueno, tomaron un meridiano en especial, pero que vaya desde el polo norte al Ecuador, ¿sí? Y a esa a esa distancia la dividieron en diez millones de partes. Entonces, a esa partecita que resultaba de dividir el meridiano en diez millones de partes, le llamaron arbitrariamente, le dijeron esto va a ser un metro y ahí nació el padrón del metro que nosotros ahora pedimos los terrenos, las mesas, las maderas, todo en este sistema métrico decimal, ¿sí? Si bien en los países de habla inglesa se usan todavía la como les decía la yarda, las pulgadas, los pies, pero ya están con equivalencias digamos con este sistema métrico decimal. ¿Alguien sabe cuánto equivale una pulgada? 25,4. 25,4. 25,4. Bien, dos centímetros y medio, 25,4 ¿qué? Milímetros. Milímetros, bien. Perfecto, acá lo había puesto Renz, muy bien. que serían dos centímetros con con 54. Es, muy bien, ven, si bien permanece el nombre pulgada, pero ya tiene una equivalencia exacta con el sistema métrico. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que ustedes vean, retomando, ¿no? tenemos el fenómeno físico, nosotros necesitamos observarlo y para estudiarlo necesitamos medir, medirlo, ¿cierto? Y para eso surge esto, ¿no? Esto fue, como dice acá, siglo XVII, XVIII. Se pusieron de acuerdo, establecieron a qué le van a llamar un metro, que va a ser nuestro patrón, nuestra referencia. A partir de ahí, cuando yo mida, voy a estar haciendo o refiriéndome a esta medida, al metro. Y de ahí, las demás magnitudes también fueron estableciendo sus patrones. ¿Sí? Bueno, ¿a qué le vamos a llamar un segundo para el tiempo? ¿A qué le vamos a llamar un kilo para la masa? ¿Sí? Para las distintas magnitudes fueron estableciéndose los patrones. Y a su vez, lo interesante de esto es que el patrón no está fijo. Esto que yo les nombro acá es una definición antigua del patrón metro. ¿Sí? A medida que la ciencia va progresando, se va modificando el patrón. Y ya se toma otra referencia. ¿Sí? Pero la idea es que, bueno, si ustedes lo buscan en Google, patrón de metro, patrón de masa, les va a aparecer cómo se mide hoy. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? ¿Qué es un patrón? ¿Y por qué lo necesito? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Este es el sistema que nosotros vamos a usar. A ver, sí, dice José. Bien. El sistema internacional de medidas que, fíjense, acá se lo coloco, que nuclea, digamos, o a estas magnitudes básicas o principales, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancias. ¿Sí? Y después vienen otras magnitudes derivadas, ¿Sí? O que, bueno, yo no se las puse acá, pero ustedes la tienen en su, en el apunte, ya es una tablita más larga. ¿Sí? Este es el sistema que está en uso actualmente y es el que nosotros con el que nos vamos a manejar en la física. Fíjense que yo acá les hablé nada más que de la longitud. Les hablé solamente del metro. Pero cada una de estas magnitudes tiene su patrón. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, ¿Se entiende la idea? O sea que cuando nosotros estemos realizando cálculos simplemente tenemos que pasarlos sí o sí a estas medidas. Claro, exactamente. Es como decir las oficiales, las reconocidas. ¿Sí? Las que me van a permitir si yo hago una medición. Supóganse ustedes en algún momento se cansaron de estudiar física, se tomaron amor a la matemática y llegan un momento y diseñan algo. Bueno, ese algo es un aparato para no sé cualquier cosa que hayan estudiado que les guste y lo tengan que dibujar o explicar, bueno, ustedes van a decir mi aparato tiene tales medidas. ¿En qué las van a expresar? En metros. ¿Cuánto? A ver, ¿es pesadito? ¿Es libanito? No, tiene tantos kilos, 0,5 kilos. O sea, se inventan un dron, no sé, que lleve los paquetes del mercado libre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes presentan su invento, su creación, su diseño, van a tener que expresar las características, ¿sí? Y van a tener que usar estas unidades porque si van a Estados Unidos, si van a España, todo el mundo se maneja con estas unidades. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien el que hizo el aporte, que no vi quién era. ¿Estamos? ¿Sí, profe? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, acá, de lo que habíamos hablado, algunos instrumentos, nosotros dijimos que para medir necesitábamos una magnitud, una unidad, perdón, definida, el instrumento y el observador adiestrado. Bueno, acá hay algunos instrumentos de los que ustedes ya me comentaron, acá hay unas probetas, un dinamómetro, acá está el calibre famoso, una balanza, el termómetro, el multímetro, ¿sí? Con esos instrumentos podemos medir las distintas magnitudes que están o que aparecen cuando yo estoy estudiando un fenómeno, un fenómeno físico, ¿no? En nuestro caso. Me estoy volviendo. ¿Profe? Bueno, sí. Perdón que pregunte, ya había cambiado. También para medir, ¿se puede utilizar un, si no me equivoco, me gustaría que me coche, un escalímetro, ¿puede ser? Escalímetro. Ajá. Sí, sí, también tiene distintas escalas el escalímetro, por eso se llama así, el que usan en la escuela técnica por ahí dice escala 1.50, 1.100. Claro, porque a mí me enseñaron a usarlo y yo siempre lo he tomado como también que es para medir y todo ese tipo de cosas. Sí, 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 para representar, por ejemplo, si yo quiero dibujar, a ver, supongamos esta lapicera, ¿no? O este capuchón. si yo lo mido con la regla común, está en una escala de 1 a 1, 1 a 100, ¿no? O por ejemplo, ¿vieron alguna vez un plano de una casa? Sí. Sí. Bueno, ustedes dicen, la habitación tiene 3 centímetros por 3 centímetros, o 3 por 4, entonces ahí es el, yo interpreto que es una escala 1 a 100, o sea, quiere decir que un centímetro de la regla me representa en la realidad a un metro, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué es. En el escalímetro, por ejemplo, hay otras escalas y en lugar de ser un centímetro, ya el centímetro es como más largo, podemos decirle, bueno, ya es una escala 1,50, por ejemplo. Entonces, yo podría dibujar este capuchón, me aparecería dibujado un poco más grande si yo uso esa escala. ¿Sí? Ya lo entendí. Sí, eso usamos en topografía. ¿Alguien escribe que sí con Z? Bien, bueno. Mayores escalas en el papel, sí, perfecto. Bien, ya vamos a hablar un poco de escalas cuando veamos los vectores. Bueno, y acá está el observador adiestrado, que ustedes son bastante adiestrados en algunos casos. ¿Sí? Para poder obtener una medida digamos, confiable, tienen que saber usar el instrumento. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profesor. Bien, profesor. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, muy bien. No, no, no. ¿Ya son las 9.47? Sí. ¿Qué? Bueno, se me ha pasado la hora. No tengo dudas hasta ahora. Bueno, 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 entonces vamos a parar acá. Si ustedes ven la presentación, lo que viene son tres cositas, a ver. La vamos a ver el jueves, son cuatro nada más, pero como es un poquito más largo, lo vamos a ver el jueves. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Una pregunta. Yo tengo acá un apunte que me prestaron del libro de la UTN. Sí. Ese apunte que el doctor está pidiendo. Está todo en el aula virtual, no sé si tuvo la oportunidad de ingresar. Sí, pero toque, fíjate. Mire, a ver si ya alcanza a ver, acá casi. ¿Lo ven? Sí, sí. No sé si se llega a ver, pero bueno, así arranca el apunte. Sí, sí. Sí, ahí en el aula virtual está todo. Van a ver que hay un apunte de estos y hay uno de notación científica también. Profe, una preguntita del tema del apunte. Si yo compro ese apunte, obviamente que me va a servir cuando ya empecemos el primer año, o no. Sí, siempre lo puede consultar, pero no hace falta que compre nada si está todo digitalizado. Ah, bueno, porque habían pasado unos números por el grupo que tenemos con Nacho y empezó a decir que, bueno, esos eran los precios, todo eso. Entonces pensé que necesitaban que compremos apuntes por eso. Por si a vos se te hace más fácil estudiar con el papel, digamos, en formato físico. Cualquiera se me hace bien, no es necesario apunte, internet no tengo ningún problema, pero como habían pasado, pensé que era necesario comprarlos. No, 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 eso ya depende de ustedes. Ah, bien, Eso es por como diánamo. Claro, por ahí los chicos se referirán a lo de Física 1 que es un poquito más gordito, este es un apuntifocito, Física 1 que tiene muchas más hojas, por ahí les facilita leerlo. José, por ejemplo, nosotros clases vamos a contar en todos los martes y jueves, ¿verdad? Sí, martes y jueves. ¿Qué horario? Sí, de 10 y, no, perdón, de 20, 30 a 22. Claro, porque por ejemplo yo en mi caso yo no terminé todavía la secundaria y creo que yo me vuelvo a clase presencial. ¿Y usted va a la tarde? No, a la mañana, pero hay veces que la mandan a la tarde. Ah, bien, bien, bueno, voy a consultar eso a ver qué pasa, porque si en la secundaria había una tercera etapa. Sí, todo el septiembre está tarde. Sí, 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 bueno. Pero eso ya tienes que hablar con los profesores, con los directivos porque hay personas, por ejemplo, en primera escuela los que están aprobados te hacen ir algunos días, no más, y van los que tienen falta de materia y todo ese tipo de cosas. Según lo que me dijeron también es así, que van los que estuvieron más flojos, o sea, los que no presentaron ninguna actividad durante todo el periodo de aislamiento. Claro. O sea, básicamente, si vos tenés, ponés el 70% de trabajo presentado, te pueden aprobar. Ponele, qué sé yo, que debás dos, esos dos profesores te van a decir, mire, me debe este trabajo de ponerle marzo y este de abril. Si los presenta en una semana, le damos el aprobado y comienza a cursar lo que quieras. Ustedes ya te van a dar el certificado de título en trámite y todo eso. Tienes que consultarle con tu prece o con los secretarios. Ah, bueno, gracias. Es cuestión de que lo hable directo. Euteramos la solución. Bien, bien, acá habla también Ángel, dice que tiene turno doble. Lo voy a preguntar igual a las autoridades acá de la UTM a ver cómo se manejan con este tema y les avise después. Claro, porque yo tengo que viajar al interior. Claro, claro. Me imagino ya más trámite, más problemático. Igual cualquier cosa, si te complica, pregunta en los grupos y te echamos una mano. No hay problema si somos compañeros, para eso estamos. Gracias, gracias. Muy bien, así me gusta. Bueno, chicos, la clase que viene, entonces, el jueves, ya nos vamos a meter en un tema que ya ustedes vieron, que es la notación científica. Y vamos a trabajar en la actividad 1 que la hacemos acá, ¿no? En clase. Así que por ahora los dejo, los libero, y nos veremos la clase que viene. Dale, profe, nos vemos. De 10, perfecto. Hasta luego, profe. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Que tengan linda noche. Igual bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Que tenga buen día. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.